El acuerdo de coordinación electoral firmado por la Agrupación Política Nacional, Ricardo Flores Magón, con el Partido Revolucionario Institucional, permitirá que el tricolor elija, no solo, a los candidatos con respaldo social, sino a personas que posean el perfil adecuado para eventualmente desempeñar una función pública eficiente, así lo expresó el empresario local, Sergio Polanco, luego de participar en la ceremonia donde el PRI en el Estado signó un acuerdo de colaboración con la Agrupación Política Nacional, Ricardo Flores Magón, el productor agrícola y empresario, en el rubro de los hidrocarburos, dijo que el tricolor obtendrá triunfos electorales en el 2015, en la medida que elija gente con capacidad probada para lograr resultados positivos en el ejercicio de gobierno. Un ejemplo a seguir de unidad de todos los que militamos en este partido y creo yo que vamos a salir avantes en las próximas elecciones del 2015. Traemos gente capaz, por supuesto, en toda la militancia y nos va a ir bien, gracias a Dios. El hijo de Victoriano Polanco, quien fuera alcalde interino de La Paz en 1998, estableció que el tema de la seguridad y de la reactivación económica son rubros determinantes en el voto que emitirán los ciudadanos en los comicios de 2015. Precisamente es un tema muy importante de la unidad de todos los que militamos en este partido, todos tenemos que hacer nuestro granito de arena para salir avantes en las próximas elecciones. Para Televisión La Paz informó en la Cámara Edgar Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.